... Una cita también obligada, una cita importante que aglutina una programación cultural diversa y de calidad a lo largo de casi dos meses, desde el 12 de abril hasta el 21 de junio en distintos espacios escénicos de nuestra ciudad, en el Teatro Cervantes, en el Auditorio Municipal del Pósito y en la Fundación Andrés Segovia. Como digo, una programación consensuada, mirada con lupa, hemos intentado albergar distintos estilos, distintas puestas en escena y aprovechar, como digo, los diversos espacios escénicos de nuestra ciudad. Una programación consensuada por la Comisión de Cultura en la que destacar, bueno, destacar... ...no quiero, no quisiera destacar nada por encima de lo demás, la verdad es que no... ...voy a decir algunas de las actividades, aquí tiene la prensa, los trísticos, en los que se pueden ver, porque la verdad es que enumerar la hora una por una sería muy largo y muy tedioso, pero sí hacer hincapié en cosas más vistosas o más llamativas. Empezamos el 12 de abril con India Martínez, en el Teatro Cervantes tenemos música de diversos estilos, también sobre las tablas del Teatro Cervantes un homenaje a Antonio Molina, Café Quijano, Teatro, como ya viene siendo habitual, dos obras importantes que vienen de estar en carteles en Madrid, en la capital, y que están funcionando muy bien. También Will Olastres con nombres y rostros tan conocidos como Ana Millán, Fernando Guillén Cuervo y Ángel de Andrés, o Ana Fernández, Anabel Alonso y Marta Belenguer. También flamenco, el flamenco viene del sur, una cuidada puesta en escena también en el Teatro Cervantes, organizada por el Instituto Andaluz de Flamenco. También el Pósito albergará música de diversos estilos, ya el año pasado se convirtió en un referente y todas las actuaciones que se representaron allí fueron muy bien acogidas, éxito de público, y este año volvemos al jazz, volvemos a los fados, al piano, al canto y a la guitarra. Normalmente la música clásica la hemos dejado un año más para la Fundación Andrés Segovia y las puestas en escena del Pósito son aquellas que son más numerosas, que hay más gente y que necesitan un espacio escénico mayor. También un homenaje a la canción napolitana, O Sole Mío, con el trío de tenores, Luis Pacetti, Raúl de Abreu y Pablo Pardo. Humor con Santi Rodríguez, el monólogo A mí que me registren también en el Pósito, música brasileña, cuarteto de saxofones. Macarena Fernández, paisana, una conocida, ya conocida, muy conocida, paisana nuestra, que ha participado en el concurso La Voz y sirve de plataforma. Ya sabéis que la televisión es una plataforma como poca y que también la vamos a tener en ese auditorio del Pósito y podremos disfrutar de su voz y de sus canciones. Y también hay en el Pósito la Coral Virgen de Linares con la nueva coral de reciente creación. En el Teatro Cervantes todas las actuaciones serán a las 9 de la noche y a partir de mañana están a la venta las entradas en horario de mañana de 11 a 1 y también en horario de tarde de 6 a 8 los días de actuación. Solamente los días de la actuación será ese horario de tarde. El resto de los días, por la mañana, de 11 a 1. También la Fundación Andrés Segovia, pues bueno, hay muchísimas actuaciones, en este caso tantas como 12, actuaciones de música clásica a lo largo de estos meses y también todos artistas de reconocidísimo prestigio. Entre ellos, bueno, pues destacar el concierto de violonchelo, clarinete y piano de Le Motis Trío, por ser de Linares. También el dúo Magini de viola y piano, también son gente de Linares. Y el que cierra el festival el 21 de julio, Juan José Molero Ramos y Cayo Nisida, Juanjo también es paisano nuestro. Así que, como digo, aquí hay más información de las obras de teatro, de India Martínez, Café Quijano, grupos todos ellos reconocidos y más mediáticos y que están triunfando en este momento en diversos lugares de España. Y, como digo, una cuidada programación consensuada por todos los miembros de la Comisión de Cultura, donde hemos intentado que haya actuaciones muy diversas y para todos los gustos. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video